Hola chivas, ¿cómo están? Yo soy Ale Medrano y nos encontramos aquí en la marca Dyfer, que es ubicado en el tercer nivel en la tienda 323. Ven, acompáñame. Mira este lindo vestido, rumbero, en tela gaza también, con estampado. Este modelo también encontrarás. Ven por aquí. También tenemos en color entero, en color negro, en color azul, rojo y verde militar. También han venido recién llegaditos también. La nueva colección de los enterizos con encajes súper regios. También se miren este detallito acá en el pecho. También tenemos los politos en color rojo, azul, con los hombros descubiertos, ya que nos acercamos al verano. Y politos básicos. Ven. Tenemos este terizo también para usarlo, no sé, para una ocasión especial. Quizás con el novio a un restaurante súper elegante. También le podemos agregar un accesorio como este. Vas a encontrar ese color en color rojo y muchos colores más. Y por aquí también tenemos enterizos. Un detallito también, algo rumbero también, ¿no? Así en color negro, rojo, azul y muchos colores más. Así que ven, visita la marca Dyfer, ubicado en el tercer nivel en la tienda 323, aquí en tu centro comercial favorito, que es la 13 Avenue. Adiós. 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 Adiós.